saludos mi gente este canal yo lo creé para enseñar y sobre todo motivar este vídeo lo estoy haciendo para motivarlos y si acaso usted tiene algún tipo de duda o temor de que usted no puede concretar algo que tenga en mente pues este vídeo es para usted vamos a comenzar miren este es mi nombre es ramos este es bachillerato que ya estoy a punto de ganarme en dos semanas más este es el progreso me falta una clase más 4.5 en los créditos que me faltan miren lo aquí miren esto lo que más sucedido hoy tienen que ver esto hasta el final de verdad miren esta es la clase este es el promedio que tengo este es la semana 10 de 11 semanas me falta la 10 y la 11 ya estoy ya ya termine ya este es mi promedio que tengo 97 por ciento que es una mientras la clase tiene un promedio de 84 por ciento yo tengo 44 años si yo puedo cualquiera puede soy papá soy esposo trabajo invierto hago múltiples cosas y también estoy estudiando online yo si usted puede cualquiera puede me falta en esta semana completar esta discusión la discusión 1 discusión 2 someter este este proyecto que es una tesis de 10 páginas voy por la página número 5 el profesor se atrevió a ofrecerme a ofrecernos básicamente pero yo lo tomo personal a ofrecernos y que un extra crédito miren usted no se atreva a ofrecerme algo porque cualquier cualquier reto yo lo voy a tomar y yo lo voy a concretar sea el que sea así es la mente de león que todos tenemos que tener miren o este fue otro retro que se atrevieron a ofrecerme y que 11 mil 840 dólares y también lo logré ve aquí donde dice you have earned 8 tuition awards y está la barra hasta lo último hasta el máximo aquí yo se atrevieron y que ofrecerme eso y también lo logré eso esa es la mentalidad que tenemos que tener todos miren vamos a entrar aquí miren lo sencillo que es estudiar online varios clic y te llevan a donde usted necesita llegar este fue el anuncio que él hizo y lo hizo ocho horas atrás miren esto hola a todos básicamente él creo un extra crédito en el bar en la parte baja de la semana 10 y dice sometanlo para poder para que puedan ganar hasta 50 puntos si tienen alguna pregunta déjenme saber voy a volver a la página aquí donde se somete que les voy a enseñar cómo someterlos pero antes quiero enseñarles lo que hice miren 50 puntos por yo hacer 10 páginas 10 oraciones esto es facilísimo para mí porque como yo estoy viviendo esto se me hace muy fácil redactarlo está en la fecha está en la clase está en mí en mi nombre el nombre profesor se los voy a traducir para que ustedes puedan entender mi pasión y por lo que yo estuve pasando y lo que estoy pasando porque esto es una herramienta para ustedes para motivarlo es de esto se trata este vídeo miren se lo voy a traducir y empieza aquí en esta clase he aprendido mucho sobre interpretación y aplicación de procedimientos en la contabilidad me fascina poder tener conocimientos en el área financiera y en el área de la contabilidad estos dos grandes conocimientos me dan una gran ventaja desde los puntos de vista como asesor financiero como asesor en la contabilidad y como analista en el mercado de valores ser capaz de interpretar analizar y sugerir métodos de crecimientos a una empresa oa un cliente me posiciona en una escala de progreso económico que es el que me esfuerzo por buscar para mi familia el gran mundo de la contabilidad y las finanzas nos ofrece grandes oportunidades para prosperar y ser grandes proveedores para nuestras familias número 1 número 2 y cualquier persona que esté pasando por cualquier necesidad mi pasión por este sector es inmensa como resultado mi hija menor decidió seguir mis pasos nuestros hijos nos están observando ella es testigo del progreso del progreso que estamos experimentando después de mudarnos a nuestra propia casa aquí en virginia después de vivir durante 16 años en viviendas públicas en la ciudad de nueva york espero graduarme para comenzar una carrera exitosa y convertirme en uno de los mejores en una industria que nunca morirá la contabilidad y las finanzas tienen que sencillo lo voy a someterlo ahora mismo tengo que cerrarlo ya lo salve 6 lo cierro voy aquí miren que sencillo es te va a ir aquí le da browse my computer ahí para ir desktop aquí la sub-20 ya está convirtiéndose y listo lo voy a dar ok y ya lo sometí voy a dar aquí y ya le doy refresh y ya está sometido nunca dudes de que usted puede concretar cualquier meta si yo puedo, usted puede hasta aquí les dejo el video bendiciones, éxitos y peace ich y y y y y y y y